¿Qué es la posición de la República Dominicana? El asunto interno de los dominicanos y las dominicanas, de manera que ese senador entiendo que es un atrevimiento de él, es lo que tiene que atender, son los asuntos que él tiene pendientes en los Estados Unidos de Norteamérica. Algunos congresistas atribuyen que él está siendo patrocinado por organismos nacionales que tienen ese interés de denotar este tema. Bueno, eso uno no lo descarta, pero sea patrocinado o no, yo creo que ningún senador, no importa del país en que se encuentre, no importa que sea norteamericano, tiene que estar haciendo injerencia en los asuntos políticos de un país democrático como es la República Dominicana. ¿Pasó la raya el senador Meléndez? Claro, se pasó y muy ligero, por cierto.